Fanático de los superhéroes, una semana más y llena de informaciones. No se pierdan el siguiente resumen semanal de noticias. Y comenzamos con las informaciones del día lunes y partimos obviamente con la cinta de Aquaman que en este último tiempo ha dado mucha información. Específicamente hablamos de una entrevista que concedió la actriz Amber Heard respecto al personaje de Mera y le preguntaron acerca de por qué aceptó dicho papel. En su entrevista ella señala que no le gustan aquellas damiselas interpretar el papel viandigo de damiselas en peligro así que estaba un poco reacia a interpretar a Mera dentro del universo extendido de DC Comics pero llegó el dios Zack Snyder y le dijo las verdaderas intenciones y cómo iba a ser el personaje de Mera dentro de este universo y es así que finalmente Amber Heard aceptó el papel porque era una reina con corona y espada. Y otra actriz que también habló sobre su papel fue Brie Larson acerca de Capitán Amable y cómo en un comienzo dudó acerca de interpretar a este personaje. Las palabras exactas a continuación. Hay mucho respeto que hace que sea una gran decisión no solo para mí es una gran decisión para mi familia, mi pareja y para mis amigos. Es un gran cambio para todos y no estaba segura de si era lo correcto para mí. No quiero tomar decisiones artísticas que se sientan como una carga o que se alejen de las partes de mi vida que encuentro satisfactorias. Así que Marvel fue muy paciente y me permitió pensarlo mucho tiempo y luego de una vez que sentí que había tomado la decisión correcta que era hacerlo, pude tirarme de cabeza y estoy feliz. Hace un mes aproximadamente terminó la sexta temporada de Arrow dejando muy satisfecho a los fanáticos y dejando la puerta abierta para muchos argumentos más. Es aquí donde entra el actor Stephen Amell quien asegura que en la próxima temporada de Arrow, la séptima vamos a ver a muchos más personajes del canon de DC Comics. Así que prepárense, vamos a ver más personajes del universo de DC Comics dentro de la séptima temporada de Arrow. Pero ojo, no fue lo único que dijo el actor Stephen Amell. También señaló que la próxima temporada le gustaría plantearla como si fuera la última de Arrow. Le gustaría que todos los cabos quedaran resueltos de cara al fin de la séptima temporada ya que como él señalaba, él quiere plantear esta temporada como si fuera la última. Y este martes comenzamos con información que pasó el día lunes en la noche. Y es que en los MTV Movie Awards, la gran ganadora de la jornada fue la película de Black Panther la cual recibió el premio a Mejor Film. Pero eso no fue todo ya que el actor Chadwick Boseman fue escogido como el mejor héroe del año y por su parte, Eddie Kimmonger, interpretado por Michael B. Jordan fue escogido como el mejor villano del año 2017. Y continuando con información relacionada con Black Panther tenemos declaraciones del actor Michael B. Jordan el cual señala que le gustaría seguir interpretando el papel de Eddie Kimmonger Eddie Kimmonger, bien digo, sí, ahí está bien dicho Eddie Kimmonger dentro del universo cinematográfico de Marvel y no descarta regresar para la secuela de Black Panther. Eso sí, queda por ver si es que realmente regresa o no cómo lo haría ya que como todos recordarán en la primera cinta se dio por muerto a este personaje. Y finalmente, el misterio se ha resuelto Los Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ocurrirán inmediatamente después de los eventos de Avengers Infinity War y Avengers 4. Así lo ha confirmado el propio director James Gunn al cual le consultaron, como siempre, por Twitter de la posibilidad de poder ver el grupo de los Guardianes de la Galaxia que en el Vol. 3 sea una precuela a todos los eventos ocurridos en Avengers Infinity War y Avengers 4 a lo que el director respondió que no estos ocurren después de dichas películas. Y finalmente, la historia de Hijo Rojo será llevada a la pantalla pero no a la pantalla grande sino que a la pantalla chica y es que los productores ejecutivos de Supergirl han declarado que esta historia que fue escrita por Mark Millar y que dimos en los cómics protagonizada por Superman será llevado a la serie de Supergirl. Eso sí, obviamente será adaptada a dicha serie y, ¿quién será en este caso? La Hija Roja va a ser Supergirl. Todo esto relacionado con el final de temporada donde se vio algo por ahí que llegaba en la Unión Soviética o en Rusia bien antiguo. Así que, atentos a la adaptación de Hijo Rojo que vamos a poder ver en Supergirl. Y comenzamos las informaciones del día miércoles con el regreso de un personaje bueno, más bien un regreso debut se podría decir ya que el hombre nuclear se incorpora a los cómics desde el próximo número de Superman que saldrá en agosto. Así es, el personaje que vimos en la cuarta película de Superman interpretado por Christopher Reeve que se llamó Superman 4 en búsqueda de la paz ahí estuvo como antagonista al hombre nuclear. Pues bien, ese archienemigo regresa en forma de cómics. Y la cadena CWB ha anunciado las fechas de estreno para las próximas temporadas de las series relacionadas con el Arrow Verso y también con Black Lightning. Que aún no se sabe si está vinculado al Arrow Verso o no. En martes 9 de octubre tendremos el debut de una nueva temporada de Flash. Posterior a ese estreno viene otro estreno en esta ocasión la serie de Black Lightning que se atrena el mismo día martes 9 de octubre. El domingo 9 de octubre tendremos el regreso de la serie de Supergirl que como habíamos comentado en esta temporada va a adaptar la historia de Hijo Rojo. Mientras que el lunes 15 de octubre tendremos la séptima temporada de Arrow y el lunes 22 posterior al segundo capítulo de la séptima temporada de Arrow tendremos el estreno de DC Legends of Tomorrow. Y volvemos a los cómics esta vez por parte de Marvel ya que la casa editorial ha anunciado que cancelará las series de X-Men Gold y X-Men Blue. Así es tal como escuchan estas series llegarán a su fin en el número 36. No se sabe hasta ahora el motivo de la cancelación de dichas series pero lo que sí se sabe es que X-Men Red continuará publicándose. Esto significará que regresará a la serie de Uncanny X-Men. A pesar de que Marvel Studios no estará oficialmente dentro de la San Diego Comic Con Marvel sí tendrá presencia cinematográfica en dicha convención y es que Sony va a presentar sus películas relacionadas con el universo de Spider-Man. Va a haber un panel dedicado a la película de Venom y Babero otro panel dedicado a la película de Spider-Man Into the Spider-Verse así que hay que estar muy atento el próximo mes de julio donde tendremos la convención de la San Diego Comic Con. Y este día jueves lo comenzamos con posible información acerca de Wonder Woman. ¿Por qué digo posible? Porque lo que se ha rumoreado durante este día es que tal vez tengamos material de la película de Wonder Woman 1984 en la San Diego Comic Con. Ya sabemos que en dicha convención nos va a estar el primer avance de Aquaman y con ello también vendría un avance de la secuela de la película de la Mujer Maravilla que sería presentada por la propia Gal Gadot. Recordemos que el panel de DC Comics en cuanto a cine se refiere se va a presentar el 21 de julio en la San Diego Comic Con así que hay que estar muy atentos a ese día. Y a principios de esta semana Marvel Comics presentaba unas misteriosas imágenes de la fusión de alguno de sus héroes mostrando uno completamente diferente. Bueno, pues han pasado todos los días y este día jueves se ha confirmado lo que son estas imágenes. Efectivamente son la fusión de algunos personajes y vendría a ser una consecuencia del evento Infinity Wars. Este evento que sería una miniserie de varios números y que tendría como protagonista a las fusiones se va a llamar Infinity Warps así es Infinity Warps no hay mucha originalidad en los nombres pero por lo menos según vemos en las imágenes si va a haber mucha originalidad bien digo a la hora de realizar estos nuevos personajes. Tenemos las primeras portadas que sería Infinity Warps Iron Hammer que sería la fusión entre Iron Man y Thor y también tendríamos Infinity Warps el super no el soldado supremo que fusiona al Capitán América y al Doctor Strange hay que estar muy atentos a esta serie y tenemos información del universo cinematográfico de Marvel y es que el sitio MCU Cosmic dirigido por el propio Jeremy Conrad ha revelado información referente a Avengers 4 posibles spoilers así que ya están advertidos según dicen este medio tendríamos la aparición de los Eternos los cuales ya están más que confirmados que van a tener una película por las palabras del propio Kevin Feige eso sí nos ha revelado fecha como antecedente ya tendríamos la aparición de uno de ellos aunque oficialmente ya apareció Thanos y Thanos es un Eterno bueno pueden ver aquí aquí en el video que ya expliqué la conexión entre Thanos y los Eternos tendríamos la aparición de un nuevo Eterno en la película de Avengers 4 según señalaba este sitio y sería el Eterno ni nada más ni nada menos que Kronos creador de Drax en los cómics eso en los cómics en el MCU tiene otro origen Drax pero es posible que veamos a este Eterno en Avengers 4 según la información que nos ha entregado MCU Cosmic de Jeremy Conrad y tenemos información de la serie de la Cosa del Pantano que se va a estrenar en el servicio de streaming de DC Comics durante el próximo año estos serían dos nuevos personajes uno podría llegar a ser un villano el villano principal de la serie y otro un personaje de apoyo en el caso del primero se trataría del eterno némesis de nuestro protagonista en los cómics que sería Anton Arcane y la segunda podría ser Avery Carton Soder la de jefe de compañía para la que trabaja el protagonista o la protagonista bien digo femenino de la serie eso sería el casting en cuanto al villano se refiere y el otro la segunda descripción resulta ser mucho más esclarecedora para los seguidores del personaje ya que es la de Matt Cable el sheriff de la ciudad y el amor del instituto de Avery la protagonista femenina de la serie de la cosa del pantano comenzamos este viernes con información relacionada con Sony Pictures ya que esta casa de cine quiere seguir expandiendo el universo de Spider-Man en la pantalla grande se está rumoreando muy fuertemente de que otra película que estarían desarrollando sería la película de Silk una heroína que fue mordida por la misma araña que mordió a Peter Parker Amy Pascal que todos la conocemos estaría involucrada en la producción de dicha cinta esto se sumaría a las películas que hay en desarrollo de Morbius Silver and Black digo y la que ya está a punto de estrenarse este año la cinta de Venom así que en total serían cuatro si sumamos la de Silk y el director David F. Sandberg está muy entusiasmado con la llegada de la Comic Con de hecho eso lo deja ver en una imagen que subió en su Twitter personal donde se dibuja a él y está el logo de la Comic Con apurándolo para que lo llegue esto se puede interpretar de muchas maneras ya sea porque va a estar presente en la San Diego Comic Con porque se va a presentar algún avance de la cinta de Chazam o él como es parte del universo de DC en el cine a lo mejor ya quiere ver lo que tienen preparado para Aquaman y Wonder Woman recordemos que esta cinta la de Aquaman va a estrenar su primer trailer en la San Diego Comic Con y la actriz Amber Heard encargada de llevar el personaje de Mera en la cinta de Aquaman ha hablado acerca de su personaje fueron bastante extensas sus palabras así que los vamos a resumir un poco acá en primera instancia habló acerca de su personaje como reina ya que es muy disciplinada porque desde muy pequeña le enseñaron a ser una reina y era la futura reina de Atlantis después habló de su lado militar que ya vimos un poco en parte en la cinta de la Liga de la Justicia recordemos que ella también tuvo una aparición en dicha cinta y habló que como su lado militar también es muy estricta y su percepción sobre el mundo de la superficie y ella dijo que también su personaje tiene un lado antagónico respecto al mundo de la superficie un lado que no le resulta muy agradable pero es natural teniendo en cuenta los orígenes del personaje de Mera este día sábado comenzamos con la información de que Jim Choi ha abandonado Marvel Televisión muchos no lo recordarán o muchos seguramente no lo conocen ya que la cabeza visible estamos hablando de los productores y ejecutivos detrás de Marvel Televisión siempre ha sido Jeff Love y junto con él hay otra persona que es efectivamente Jim Choi que él ha sido co-director de la división televisiva de Marvel y obviamente han sacado en conjunto junto con Jeff Love muchas cosas en televisión hace un par de semanas se produjo esta desvinculación que más bien no fue la renuncia del propio Jim Choi y no se saben más allá de que él fue quien renunció los motivos exactos de su retiro de Marvel Televisión y siguiendo en la pantalla chica ahora nos trasladamos al mundo de DC Comics ya que gracias a las redes sociales de los protagonistas de la serie de Titan nos hemos enterado de que la serie ha finalizado su proceso de producción así es las grabaciones de esta serie ya han finalizado y ahora los productores ejecutivos y todo eso van a entrar a un proceso de postproducción donde terminarán de armar toda la serie así que el proceso de grabación como dije gracias a las redes sociales de los protagonistas nos enteramos de que así han terminado las grabaciones así que hay que esperar el estreno a finales de este año de la serie de Titans y siguen las noticias respecto a la cinta de Silver and Black y que desde Omega Underground nos enteramos hoy día sábado de que la producción se retrasará hasta el 2019 muchos recordarán las noticias que habían pasado hace un tiempo atrás acerca de que la directora había dicho de que no iba a comenzar la producción propiamente tal de la película si es que no tenían un buen guion aún lo están trabajando y eso ha hecho que Sony haya retirado el estreno de esta película que estaba programado durante el 2019 y haya replanteado o mejor dicho se haya vuelto a trabajar en todo lo que es la preproducción específicamente en la historia de esta película y es por eso que la producción finalmente comenzaría el próximo año cuando se anunció la nueva serie de acción real centrada en la cosa del pantano para el nuevo servicio de streaming de DC Comics se comentó que el director James Wan encargado de dirigir la película de Aquaman estaba ejerciendo labores de productor debido a su trasfondo con el género del terror pues bien desde ahora desde hashtag show that hashtag show ahí sí está bien dicho y sí que resulta especialmente sorprendente pues suele ser habitual pues suele ser habitual bien digo en estas situaciones se ha anunciado que Wan codirigirá el piloto de la serie vendido de la cosa del pantano seguimos con el director James Wan ya que ha echado mano a su red social instagram para compartir una foto de su figura Funko Pop en esta foto la ha tomado en la sala de la propia edición de la película de Aquaman y acompañado de su figura Funko Pop nos deja un segundo plano en una escena de pelea desgraciadamente no se puede llegar a identificar de que personajes estamos hablando pero si podría ser el propio Aquaman que está combatiendo con el rey Orr y su hermanastro Orr también conocido como Ocean Master así que la pelea entre estos personajes se ve bastante interesante a pesar de que como dijimos la escena está en un segundo plano así que hay que estar muy atentos a que veremos en el trailer de Aquaman que se va a presentar en la San Diego Comic Con y este día domingo lo comenzamos con la información acerca de la película The Flash John Francis Dale y Jonathan Goldstein son los directores de esta película de la cual no sabemos mucho no hay muchos antecedentes solamente hay especulaciones pero se podría haber quedado algo más claro ya que un fanático por Twitter le preguntó a uno de los directores específicamente a John Francis Dale acerca de cuando podríamos llegar a ver el estreno de la película The Flash y él el director bien digo respondió que tal vez en algún momento dentro del 2020 así que ya tenemos fecha del estreno lo que significaría que durante el 2019 sería la pre-producción de la película y también post-producción ya donde ahí la editan y posteriormente en el 2020 tendríamos el estreno de la película The Flash y este fin de semana el actor Tom Hodan que está participando en la Ace Comic Con reveló el título de la secuela de Spider-Man Homecoming y esta se va a titular Spider-Man Lejos de Casa parece que el nombre Casa va a ir acompañando siempre el título de Spider-Man en las películas en esta nueva era que se está desarrollando por el universo cinematográfico de Marvel y bueno amigos eso fue lo más destacado de esta semana espero que les haya gustado si es así un like bien grande y si no un dislike que no hay problema recuerden siempre todo lo que quieran decir dejando aquí abajo en la caja de los comentarios y también recordarles que activen las notificaciones pero parece ser que YouTube no está avisando acerca de eso así que les pido que constantemente estén revisando el canal por si se perdieron algún video ya que YouTube no les avisó que está ahí así que ya saben revisar el canal los nuevos suscribirse todos activar la campanita de notificaciones y si no te llega alguna notificación revisar el canal para que veas todos los videos nuevos que tenemos ahí y también revisen nuestro canal en Instagram que también inauguramos el Instagram TV de De Todo un Poco en cómics ahora estoy subiendo algunos videos viejos de recomendados pero muy pronto se va a venir contenido exclusivo para Instagram TV para que también lo estén revisando ahí como encontrarnos a Roda De Todo un Poco en cómics así muy simple nos encuentran en Instagram bueno pero ya no es más avisos solamente despedirme recordarles que yo soy Jopek suscríbanse a mi canal De Todo un Poco en cómics disfruten y nos encontramos en un nuevo resumen semanal de noticias ¡Gracias!